Esta rola, esta rola la escribí después de una loquera, dice Esta noche quiero volar bien machín, te enseño mi ciudad por arriba como aladín Sin calcetina, pata limpia como el limpio, saco mil libretas y a los rappers me los cinco No somos cinco, somos un fregal, trucha por donde antes que tú te puedes tomar Con ratos, locos, zapados de la mente, es la tinta blanca lo que está aquí presente Nosotros llegamos pa' robar los alentos, pa' cuando escuches reconozcas el talento Que viene desde adentro, muy cierto, cuando yo canto carnal me siento en concierto Así que es hora de que pongas atención, saca tu libertad que viene la lección Yo reconozco que esta es mi predicación, escucha bien lo que te digo en esta canción Me vale un kilo si hasta sales en televisión, porque no hay pego de mi gente, tengo el corazón Los que me apoyan desde un principio, cierre allá ese pico y lárgate pa'l circo Si ya saben como soy, no me inviten, si ya saben como soy, pa' que insisten Si ya saben como soy, no me inviten, si ya saben como soy, pa' que insisten Ok, ok, que no pare la fiesta, súbale al sonido y que la vecina se venga Que sea comple y se traiga a sus amigas, y si no tienen, no hay que gastar sus días Porque este rollo va pa' largo y sin fin, saludos para chivas que se saben divertir Toda mi banda, todos mis paisanos, represento en Denver a mis mexicanos En Colorado la cosa está bien verde, lo más sigue el aroma si es que tú te pierdes Y poco a poco encontrarás pedazos, pero trucha morro, cuidado con los pasos Es un fracaso si quieres competir, en estos del rap yo llegué para partir Paso raperos, ocipones, maricones, tinta blanca en este juego, somos los canciones Si ya saben como soy, no me inviten, si ya saben como soy, pa' que insisten Si ya saben como soy, no me invitan, si ya saben como soy, no me invitan